¿Buscas ideas para snacks divertidos para los niños este verano? Con la ayuda de HEB, es súper fácil preparar paletas frescas. Simplemente combina cuatro tazas de fruta, como sandía, mango, melón o piña, con media taza de leche de coco y licúa. Llena los moldes de paletas y agrega pedacitos de más fruta. Congela y disfruta. Yo soy Claudia Zapata y esto es lo mejor para ti de HEB. ¡Gracias!